Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sáname, acompáñame. 26 de noviembre. Señor, ayúdame a entender tu tiempo y mi tiempo. Ayúdame a vivirlo en tu presencia. Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas motivas que lo adornaban, Jesús dijo, Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió, Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domina el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor Nuestro estado de Guanajuato, sobre todo en los últimos años, se va descubriendo como un territorio rico en vestigios arqueológicos que nos impresionan y cuestionan. A pesar de los siglos y de la destrucción, aún pueden descubrirse obras maravillosas de una civilización que en cada sitio fue teniendo sus años de esplendor. Contemplamos estas maravillas con admiración, pero queda en nuestro interior una pregunta, ¿Dónde y por qué terminaron estas culturas tan magníficas? ¿Qué las llevó a su destrucción y al silencio? Igualmente, cuando contemplamos las obras maravillosas de nuestro siglo que merecen los más grandes elogios, llega a nosotros la misma pregunta, ¿Hasta cuándo van a durar? Para los judíos no había obra más importante y significativa que el Templo de Jerusalén. Era el único templo para los judíos, era el centro tanto religioso como político y social. Por eso, cuando los judíos escuchan que de esta maravilla no quedará piedra sobre piedra, que todo será destruido, no solamente se está hablando de una obra material, sino de algo más importante para ellos. Pero el anuncio y la profecía no se limitan a aquellos tiempos. Hoy también nos habla Jesús de que todo lo material tendrá que pasar y que no quedará piedra sobre piedra. Nuestras catedrales religiosas y nuestras catedrales económicas, los centros de sabiduría y los centros de poder, todo pasará. Y el Maestro nos advierte que en esos momentos no debemos perder la paz y buscar lo único importante, su palabra y el amor del Padre. Desgracias, calamidades, guerras y crisis económicas las habrá siempre y por los siglos. Pero Cristo nos anima a que no perdamos la cabeza ni nos dejemos invadir por la angustia y el miedo. Los cristianos mantenemos firme la esperanza en que la vida triunfará sobre todas las formas de muerte. Y para quien vive con la esperanza de la resurrección, la muerte juega otro papel, quizás de menor importancia, porque la vida está por encima de ella. Ya no tememos a las estructuras que generan muerte porque tenemos fijos nuestros ojos en el Señor de la vida. En este día revisemos qué nos sostiene y anima en nuestra vida diaria. Veamos a Jesús que camina a nuestro lado y sintamos su presencia salvadora. El Señor te bendiga y te guarde en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!